Pues amigas, amigos, buenos días. Lamentable, muy lamentable. Estoy constituido aquí en lo que es la carretera federal 1110. Esto es a la altura del puente, del puente que por debajo podemos pasar al panteón municipal en la ciudad de Pénjamo. Y en foco, ustedes lo pueden apreciar, pues hay un accidente. Un camión de ladrillos, amigas, amigos, contra pues este otro vehículo. Ya por ahí nuestros amigos de bomberos, pues atendiendo esta situación. Así como los elementos de Cruz Roja de aquí de Pénjamo. Y pues desde luego la policía municipal, pues ya también esbaldeciendo la zona. La cinta asfáltica, pues se encuentra pues cubierta con ladrillo. Esto es sobre el carril de baja velocidad. No hay interrupción del tráfico vehicular de momento. Pues todo esto acontece sobre el carril de baja velocidad. Estamos avanzando un poquito con penuria porque estamos sobre lo que es la cuneta, la cual pues está pues muy, muy semi-inclinada. Chequen ustedes. Y pues estamos, estamos avanzando con cierto grado de dificultad para poder acercar, para poder acercar un poco las imágenes. Y pues ahí, ahí se aprecia. Esta unidad en color blanco, pues prácticamente, prácticamente su cabina queda, queda desprendida. A como observo la posición de los vehículos, pues tal parece ser que el camión blanco, amigas, amigos, se impactó contra la parte trasera, contra la parte trasera del camión de ladrillos. Entonces, observamos por ahí, pues los elementos de Cruz Roja, de Cruz Roja Mexicana, pues checando, checando a uno de los conductores de esta unidad. Por aquí nuestros amigos de bomberos, pues haciendo maniobras sobre, sobre lo que es el camión blanco. Están solicitándole por ahí a los conductores de carretera, pues que disminuyan, disminuyan la velocidad. Como que hace falta por ahí, algún abanderamiento, pues allá en el sitio proveniente de Irapuato, está nada más la patrulla de la polipreventiva. Esto recién acaba de acontecer, amigas, amigos. Pues observamos al conductor de uno de los vehículos ahí de pie. No puedo precisarles de qué, cuál es el vehículo que él conducía. En el camión blanco, pues ustedes, miren, ahí está el otro conductor. Afortunadamente, amigas, amigos, los dos conductores, pues están inesos. El conductor del camión, pues lesionado, inclusive si se fijan, la portezuela, pues con manchas de sangre. El señor, pues este, inclusive su playera, una playera blanca, pues manchada, manchada. Vamos a avanzar desde otro lado para... Afortunadamente, pues solamente los daños materiales es lo que provoca este incidente. El camión blanco, pues sí, quedó, pues caray, ahí aprecienlo, pues toda su parte frontal totalmente deshecha. Impactante, en verdad, pues este accidente. Verdaderamente impactante. Chequenlo, la unidad blanca completamente deshecha en su parte frontal. Pues siempre lo hemos dicho, amigas, amigos, volvemos a reiterarlo en esta ocasión. Eh, pues cuando circulen por las carreteras, siempre, pero siempre, pues hay que, hay que observar el máximo de precauciones. Eh, ahora sí que este tipo de vehículos de vehículo, pues son altamente peligrosos por la velocidad que desarrollan. Vuelvo a reiterarlo, el tráfico vehicular de momento, pues no está interrumpido. Eh, hay circulación sobre el carril de alta velocidad. Eh, tal vez ahora que se lleven a cabo las maniobras, eh, de movimiento de estas unidades, pues ahí sí, pues va a haber necesidad de, eh, pues cerrar un rato la circulación. Pero mientras tanto, pues la circulación sigue. Ustedes lo aprecian, los vehículos, pues están, están pasando. Bueno, pues caray, amigas, amigos, lamentable, muy lamentable que se presente en este tipo de situaciones, que, pues desafortunadamente, pues son parte del diario vivir. Repito, hasta el momento, pues observo solamente, eh, dos personas lesionadas. Eh, no sé si en el camión pudiera haber alguna otra, pero, pues de momento, los dos lesionados que observo, pues, eh, aparentemente están en buenas condiciones. No, no se observan, eh, pues, lesiones de gravedad. Inclusive, repito, están de pie. Están siendo atendidos por los elementos de Cruz Roja Mexicana, Delegación en Pénjamo, que, como siempre, haciendo, haciendo un estupendo trabajo, nuestros amigos de Cruz Roja Mexicana. Dios los bendiga.